Mujer Sabes bien que yo te quiero Dímelo Por favor si tú me quieres Dímelo Pasará El tiempo no te puedo olvidar Y dame tus caricias nada más Y dime si me quieres de verdad Pasará El tiempo no te puedo olvidar Y dame tus caricias nada más Dime si me quieres de verdad Música Música Por favor no te arrepientes Música 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 Música